¿Qué pasa con el avesto cemento? Sí, 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 sí. Por tener que bajar la presión en el bombeo afectamos un poco el casco céntrico de la ciudad, pero no mucho. Cuando hay algún problema con la presión de agua o algún inconveniente en los vecinos o que no tienen agua, ¿dónde deben comunicarse? Al 147. Siempre al 147. Si ven una pérdida de agua también en vía pública, ¿esa es la línea? Esa es la línea. Gracias. 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 Gracias.